Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé, iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás, mi corazón no late igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!